Música Siempre se nos van los mejores ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Formula Fons Bienvenidos a un nuevo vídeo de... Bueno, de actualidad, ¿no? De última hora La temporada ha acabado, pero la actualidad No, ¿vale? La actualidad nunca para Es cierto que es algo que no suele parar en Fórmula 1 Y que además los meses de parón de carrera Muchas veces es cuando más Contenido tenemos en torno A noticias, ¿vale? Esto no es que fuera una sorpresa, no es que haya sido Un sorpresón esta noticia Pero bueno, es importante aclarar que después De varias semanas de rumores y tal Ya es oficial, Mattia Binotto Deja de ser team principal de Ferrari Y hay muchos matices en esto Que es importante aclarar como información Y luego, evidentemente, dar mi opinión, ¿no? Lo primero es que Mattia Binotto dimite Es decir, es él quien presenta la dimisión Y es Ferrari quien se la acepta Y la hará efectiva el 31 de diciembre Que es el plazo que se dan Para encontrar un nuevo team principal Para el equipo, ¿vale? Es decir, finalmente No es el rumor que surgió Hace un par de semanas En el Corriere de lo Sport El periódico italiano, si no me equivoco De que Ferrari se cargaría A Binotto para colocar a Frederic Passer En su lugar Sino que es el propio Binotto El que, quien sabe Cuanto de moto propio Ha decidido firmar esa dimisión Y presentarla a Ferrari, ¿no? Evidentemente el debate está en las calles Y se puede Sospechar de cuánto tiene esta dimisión De invitación a dimitir O realmente decisión propia de Mattia Binotto También os digo Son 28 años en un mismo equipo de Fórmula 1 Y estos tres últimos años Muy quemado al ser el team principal Yo me puedo llegar a creer que Que Binotto se haya cansado también un poco de la situación Y que si la relación con John Elkahn El jefe de Ferrari Se había, pues, enfriado un poco y tal ¿Para qué vas a seguir aguantando, no? Pero ahora hablamos de todo esto Ahora hablamos de las posibilidades De los posibles sustitutos Que tenga Mattia Binotto En las próximas semanas Porque básicamente fin de año es dentro de cuatro semanas Y ahora hablamos de todo esto Pero lo importante es Quedarnos con el resultado deportivo El por qué se produce esto, ¿no? ¿Por qué Ferrari Acepta la división de Binotto O por qué Binotto presenta esta dimisión, ¿no? ¿Hasta qué punto Mattia Binotto es responsable De lo que realmente ha estado pasando En Ferrari durante todos estos años? ¿Hasta qué punto Esto puede ser bueno o malo A nivel deportivo para Ferrari O a nivel político y de imagen? Yo creo Lo primero de todo que creo, ¿vale? Y esto es de De primero De comunicación y de imagen Yo creo que Siendo una estructura como Ferrari Tú no puedes Decir que has aceptado La dimisión de alguien Sin antes haberle buscado su instituto A mí Me parece es cierto Que Mattia Binotto Es team principal Hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Es decir, en este momento No es que Ferrari No tenga un team principal Sigue siendo Mattia Binotto Aunque ya sabemos Que él no va a seguir Pero creo que es Un mal Trabajo de imagen corporativa Y que debilita mucho La marca Ferrari El aceptar La propuesta de dimisión De un team principal Como es en este caso Mattia Binotto Y no tener El sustituto Preparado para anunciarlo Cinco minutos después ¿Vale? Y entiendo El gesto de educación De vamos a decir primero Quién se va Y esperar un poquito Quién viene Pero decir Que estás buscando Team principal ahora Y que lo decidirás Antes del final de año Me parece Un gesto de Mal 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 organización Mal marketing No sé cómo decirlo Creo que la imagen de equipo Queda dañada, ¿no? Parece Un proyecto poco sólido Es decir, se nos va El team principal En principio Por decisión propia Es Es lo que más me hace creer Que es decisión propia De Binotto Porque si no ya tendría Ferrari preparado a alguien Para anunciarlo al instante Y creo que queda un poco Debilitada La imagen de Ferrari Pero bueno Esto no es excesivamente importante Lo realmente importante Es cómo afectará esto A nivel deportivo ¿Vale? Yo no tengo ni idea No creo que Mattia Binotto Sea el causante De que Carlos Sainz Extraño Ya pisa más grave De lo habitual De que los De que los mecánicos De las paradas Hayan cometido más errores De lo habitual De que las estrategias Sean malas No creo que Mattia Binotto Sea responsable De todo esto ¿Vale? No creo que Mattia Binotto Sea responsable De que el coche O sea El responsable directo De que el coche Empezara el año Siendo el mejor de la parrilla Y acabara siendo el tercero mejor No creo que Todo esto Sea responsabilidad De Mattia Binotto No creo que ahora Sin Mattia Binotto Todo esto vaya a ir a mejor Pero cuando eres El team principal De un proyecto De cualquier proyecto Eres el máximo Responsable A todos los efectos Para lo bueno Y para lo malo Y Ferrari Tenía que hacer algo Y él tenía que hacer algo Y si no ha podido Gestionarlo Es lo lógico Que Tanto la propia Ferrari Como él Quieran dar un paso al lado Y cambiar algo ¿Vale? No va a tener un efecto directo No creo que de repente Ahora los estrategas De Ferrari Empiecen a no fallar Ninguna estrategia No creo que las paradas Ahora sean brillantes Y no creo que el desarrollo Del coche Vaya a ser mucho mejor Que el año pasado Pero es cierto Que en estos momentos Cuando tienes Un equipo Una marca tan gorda Y tan importante Como Ferrari Necesitas hacer cambios ¿Vale? Cambios ¿Y quién es la figura Que tienes que cambiar En estos casos? El team principal Sea, ¿no? El mayor El mayor responsable Aunque creo Y esto es lo de siempre Que los problemas de Ferrari Vienen de mucho más atrás Y de una estructura Mucho más interna Y mucho más arcaica Que tienen, ¿no? Pero No puedes cambiar A 35 directivos ¿Vale? Puedes cambiar al team principal Y ya está Y es lo que le ha tocado A Matías Binotto Que da un poquito de pena Que se vaya a ir Por la puerta de atrás De Ferrari Un tipo que lleva Siendo ingeniero de motores En este equipo Desde 1995 Y que es un gran responsable De la mejor Ferrari De la historia Que es la de principios De los 2000 ¿Vale? Es cierto que tú Puedes ser un ingeniero De motores brillante Puedes ser un ingeniero increíble Y ser un líder Regulero Que yo creo que es el problema Que ha tenido Matías Binotto ¿No? Que ha sido un líder Más bien regulero ¿No? Puede ser un ingeniero brillante Y un gestor Algo más mediocre Lo hemos hablado Durante todos estos años Aquí en Formula Fonds Con muchas declaraciones Que ha tenido Las pocas Tablas que se le han visto Siempre a Binotto A la hora de hablar Con la prensa O hablar con medios ¿No? Que es la manera En la que nosotros Podemos analizar ¿Qué tipo de líder Es cada jefe De equipo ¿No? Igual que tú ves A Toto Wolf Que tiene una cámara Delante Y habla Y se come la cámara Que Christian Horner También Que Gunter Steiner Que tú ves a jefes De equipo Que ves que disfrutan Y saben transmitir Y saben Parece al menos Liderar proyectos Matías Binotto No era este perfil ¿Vale? Se le veía mucho más Cortado Mucho más ¿Cómo se dice? Introvertido Seguramente Y no parecía Esa figura De líder Que quizá necesitaba Una marca tan importante Como Ferrari Pero luego es cierto Que si los resultados Deportivos No acompañan Como ha sido el caso En esta última temporada Pues lo normal Es que pierda El cargo Aunque repetimos Repetimos ¿Vale? Es una dimisión Tú decides Creerte Cuanto tiene de dimisión De Mira Matías Te hemos firmado La dimisión O sea Te hemos escrito La dimisión Si quieres Fírmala No lo sabemos ¿Vale? Pero en principio Es una dimisión Y Matías Binoto Ha dicho lo típico De que bueno Pues con mucho dolor De su corazón Le da penita irse Pero que ya está Doy las gracias A todas las personas De la gestión esportiva Que han compartido Conmigo este camino Con puestas dificultades Pero también De grandes satisfacciones Creo que es correcto Dar este paso Por más que haya sido Una decisión difícil Para mí Bla 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 Vale Dejo un equipo unido En crecimiento Y yo me quedo con esto Creo que es injusto Quedarnos con un Binoto Como que todo lo que ha hecho Binoto Está mal Creo que no es justo Decir que todo lo que ha hecho Binoto Está mal en Ferrari Creo que Binoto La temporada 2020 Tiene bastante explicación Por lo que pasó Con los motores de 2019 Creo que es una temporada Que Ferrari sabía Que iba a ser horrible Y no la gestionó mal del todo Al final Binoto Quiero decir Ese motor Sabían que Habían cometido una ilegalidad El año anterior Y que tuvieron que ir Con el motor prácticamente capado Como filtro mi Casalo En un gran premio de Italia Si no recuerdo mal Y luego 2021 Ha sido un año De 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 vuelta A intentar ser grande ¿No? Consiguieron ser el mejor Del resto en 2021 Lo fueron Y este 2022 Empezaron muy bien ¿Vale? ¿Cuánto tiene de responsabilidad Binoto En que el proyecto No se haya mantenido Como el mejor coche de la parrilla O al menos al mismo nivel Que Red Bull? No lo sé Algo desde luego De responsabilidad debe tener Pero Parecía un buen camino En general El que estaba teniendo Ferrari con Binoto En estos mismos años Y sobre todo Parecía que Ferrari había empezado A confiar en Alguien Y no cargárselo A los dos años Cuando no hay resultado ¿Vale? Es la sensación que me da Con Binoto Parece que están confiando A largo plazo Con Binoto Bueno Si ha sido el caso Pero no tanto Como quizás esperábamos Así que Ahora hay que ver Que sucede Con ese team principal Que aquí empieza La conversación ¿Quién va a ser Ese nuevo team principal De Ferrari? ¿Quién va a ser? El nombre que más suena Es precisamente Va a ser ¿Vale? Frederic va a ser Jefe de Alfa Romeo Yo no sé si es el hombre Que necesita Ferrari Y también se está rumoreando Benedicto Viña Que parece No lo conozco Bueno, no tengo el gusto Es el actual Lo tengo por aquí CEO de Ferrari ¿Vale? Hay muchos cargos altos En Ferrari Os podéis llevar a confusión Es normal El CEO de Ferrari Benedicto Viña ¿Vale? De este hombre no conozco nada No tengo referencias De Frederic va a ser Bueno En torno de Leclerc Que parece ser Que es el que filtró La noticia Hace unas semanas De la posible marcha De Mati Avinoto De Ferrari Yo no creo Realmente Que la llegada De Frederic va a ser De cualquier otro CEO De cualquier otro team principal A Ferrari Vaya a afectar mucho En el corto plazo Creo que Poco Poco pueden Nacer Y tampoco creo Que sea una noticia Especialmente negativa Para Carlos Sainz Como lo he oído A mucha gente He visto a gente Decir Que si llega Frederic Va a ser A Ferrari Claramente Charles Leclerc Va a ser El piloto Número 1 Y Carlos Sainz El piloto Número 2 Por la relación Que tiene Frederic Va a ser Con Leclerc Desde ya Categorías inferiores Equipo En ART Creo que le Le eche un cable En categorías inferiores Luego la época Alfa Romeo Que se conoce Desde hace muchos años Y que tiene una relación Una relación estrecha Con su manager No creo que esto Vaya a ser Especialmente importante Especialmente relevante Porque creo que ya Carlos Sainz Es claramente El número 2 De Ferrari Desde que llegó O sea No creo que Vinotto Precisamente Haya intentado Poner mucha igualdad Entre Carlos Sainz Y Leclerc Durante estos años Siempre que ha habido Declaraciones de Ferrari De cualquier directivo De Ferrari Claro que han dicho De cara a la galería De cara a la prensa Que no hay piloto Número 1 Y no hay piloto Número 2 Pero porque esto Lo hizo hasta Red Bull Red Bull no te va a reconocer Nunca públicamente Que Verstappen Es el piloto número 1 Y que Checo Pérez Es el piloto número 2 Vale No te lo van a reconocer Evidentemente Funciona así como estructura Pero no te lo van a reconocer Y no creo que con Frederic Basser Vaya a cambiar la historia Sinceramente No creo que vayan a prohibir A Carlos Sainz Ser más rápido Que Charles Leclerc Vale Simplemente Tendrá que hacer Un poquito más labor De escudero Quizás hay que probar Piezas con las que haya más dudas Y tal Que es lo que suele pasar Con todos los segundos pilotos De todos los equipos Pero no creo que la situación De Carlos Sainz Vaya a cambiar muchísimo Respecto a la de este 2022 O 2021 Sinceramente No creo que Carlos Sainz Estara ahora mismo Muy preocupado Porque tampoco creo que Vinoto Le haya ayudado Tanto como se dice Vale No creo que Vinoto Haya sido El mayor defensor De Carlos Sainz Recordemos que cuando Carlos Sainz Ficha por Ferrari No sé si el mismo día O al día siguiente Lo primero que dice Vinoto Es que bueno A ver Mixumaker Para 2023 Vale O sea que No veo que Vinoto Precisamente sea el mayor Accionista de la carrera Deportiva de Carlos Sainz Ni creo que sea Una gran pérdida Para el piloto Madrileño Yo creo que Carlos Sainz Tendrá que seguir Demuestrando en pista Que aunque quizá No sea tan bueno Como Leclerc Puede estar a su nivel Y que no es un piloto Escudero y punto Que es lo que lleva Haciendo dos años En Ferrari Porque Carlos Sainz El primer año Gana a Leclerc Por muy poquito Este año lo pierde Por muchos fallos suyos También en parte Pero no demuestra Ser vapuleado Por Leclerc En cada carrera Tampoco Ni parece aceptarlo tal Yo creo que Carlos Sainz Precisamente Si algo ha demostrado Respecto a Leclerc Durante estos años Es que tiene más Inteligencia de carrera Que el monedasco Es que es capaz De leer mejor las carreras La victoria de Silveston Fue un ejemplo de eso En momentos como Monaco Fueron momentos de eso De ser un poquito más listo A nivel estratégico Y adelantarse A las propias torpezas De su equipo Que es algo que Leclerc Este año no ha podido manejar Luego Leclerc Es más rápido Y es el potencial campeón Del mundo Que tiene Ferrari En sus filas No creo que Carlos Sainz Tenga imposible pelear Por un mundial Pero claramente Leclerc está un pasito Por delante en este aspecto Yo creo que Más que que Ferrari Haya trabajado a favor De Carlos Sainz Como he llegado a leer A alguna gente Durante estos años Es que creo que Carlos Sainz Ha sido un poquito más inteligente Que Leclerc A la hora de leer las carreras Y porque es una habilidad Que puede tener un piloto Igual que cualquier otra Así que No sé quién va a ser El que sustituya Matiabinotto De Ferrari No tengo ni idea Si yo tuviera que apostar Por lo que creo Que va a suceder Creo que sería Frederic Vasser Que es el que más ha sonado Durante estos tiempos Y es el más cercano En torno a Leclerc Y entiendo que Leclerc Quiera tener a Frederic Vasser ¿Vale? Entiendo que Leclerc Tiene el suficiente poder En el equipo Como para poder influir Un poco sobre la decisión De quién va a ser El team principal Pero Y también sabemos Las relaciones Mestrecha que siempre ha tenido Grupos a Uber Con Ferrari No es ningún secreto Y no creo que vaya a ser Ni malo Ni bueno A corto plazo Habrá que verlo Qué tipo de líder E Frederic va a ser En Alfa Romeo Tampoco ha dado mucho Mucho para opinar Quiero decir Jefe de equipo Normal Dentro de lo que cabe No sé Tengo curiosidad Por ver Quién va a ser El jefe de equipo Creo que es importante Desde luego La figura del team principal En Ferrari A ver quién va a ocupar Este cargo Mauricio Arriba Bene Ha dimitido hace poco De la Juventus Si no me recuerdo Con toda la cúpula directiva Ya sabéis que La Juventus y Ferrari Son propiedad De los Añeli De hecho La Juventus Ha habido un follón Del copón Porque ha dimitido Como toda la cúpula directiva Vamos a ver Que esta es otra Yo voy a soltar esto ¿Vale? Sin tener ni idea Ojo Esta parte que se viene ahora No tengo ni idea Pero a ver Si esta dimisión de Binotto No tiene algo que ver Con lo de la Juventus A ver si Porque la Juventus Creo que ha dimitido Toda la cúpula directiva Por movidas de fiscalidad A ver si Binotto No ha visto que esto Olía vino y se ha pirado No lo sé No lo sé No tengo ni idea Aquí hablo un poco tal Porque lo de la Juventus Me lo he leído Como muy por encima No tengo la suficiente info He leído que se ha pirado Toda la cúpula directiva Porque les estaban investigando Por movidas fiscales ¿Vale? No lo sé No lo sé No quiero insinuar nada Porque no tengo La información suficiente Pero a ver si estamos aquí Todos pensando en que Binotto Decisiones deportivas Y realmente lo que ha pasado Es que se pira Porque huele a vino No lo sé Pero sea como sea Mauricio Garibaldi En este momento No tiene cargo Podría volver a Ferrari Quizás es una posibilidad Me extrañaría Creo que seguramente Apostarán por 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 esto Por un hombre como Como Frederic Va a ser Un tío con experiencia En la Fórmula 1 Y que al menos Te sirva para un tiempo Mientras quizás Si ves que no te funciona Busques otro Otro nombre Para 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 ocupar ese Ese cargo En general La marcha Matías Binotto No creo que se acaben Los problemas de Ferrari Con esto Entiendo que haya gente Que sea muy de Ferrari Que esté contenta Ahora mismo Porque Deje de estar Binotto dirigiendo Dirigiendo el equipo También os digo Si sois de Ferrari Creo que la decisión ideal Que se hubiera tomado Y seguro que es la que quería Ferrari Pero Matías Binotto No habrá querido Es que hubiera dado Un pasito al lado Como team principal Y se hubiera Hubiera vuelto a su puesto De ingeniero de motores Donde sí que destacó De una manera brillante Durante muchos años En el equipo italiano Y ahora Otra conversación que hay Pero esto ya quizá para otro vídeo Es donde podría ir Binotto Mi teoría Se va a ir a su casa Después de 28 años En la Fórmula 1 Y un equipo como Ferrari Tiene que estar demasiado quemado Como para aceptar otra aventura Pero Se comenta Que equipos Como Aston Martin O Alpine Estarían interesados En contar con los servicios De Matías Binotto No sé si como team principal O como ingeniero de motores Entiendo que si te piras De Ferrari Como team principal El cargo que quieres ocupar En cualquier otro equipo Es mínimo ese ¿No? Porque lo otro sería Como una especie de Downgrade ¿No? Un poquito de bajada de nivel Si te vas ahora Aston Martin De Bueno Ingeniero de motores Aston Martin No tendría mucho sentido Alpine De ingeniero de motores Y no de team principal Sería un poquito como Aceptar un cargo inferior ¿No? Que quizá eso lo habría aceptado En la propia Ferrari No lo sé Yo si soy Alpine Si soy Red Bull Con el proyecto Red Bull Powertrain Sonda Bla 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 O si soy Mercedes Yo me liaría puñetazos Por conseguir a Matías Binotto Mínimo para el cargo De ingeniero de motores ¿Vale? No de team principal quizá Pero si para el de ingeniero de motores Yo me liaría Yo soy Alpine Precisamente que son los que más necesitan Mejorar ese motor Porque hoy mismo el motor Renault Es el peor de la parrilla Al menos el menos fiable Y yo me lio a puñetazos Con quien haga falta Por contar con los servicios De Matías Binotto Y además de team principal Tampoco creo que lo vaya a hacer peor Que nuestro amigo Sufufufu Así que Yo soy Alpine Y yo estoy llamando a Matías A ver que tal le va la vida Y a ver cuánto me pide ¿Vale? Pero no lo sé Si me pedís mi opinión Y lo que creo que va a suceder Yo si soy Matías Binotto Después de tantos años en Ferrari De haber conseguido Todos los éxitos que ha conseguido en su día Y haberme ido un poco Por la puerta de atrás Tengo dinero de sobra Para irme a dormir a mi casa ¿Vale? Yo No sabemos qué pasará Para Alpine Yo soy Alpine Y me hincho a llamar a Binotto Hasta que me bloquee el número ¿Vale? Yo en su lugar ¿Vale? Pero veremos qué hace Porque tampoco está Alpine Para tirar cohetes a nivel A nivel económico ¿Y quién sería Ferrari? No lo sé El ideal sería Ross Brown Claro Pero con casi 60 años Y habiéndose retirado él De la Fórmula 1 Con un comunicado Diciendo Ya está Suficiente Ya ha hecho más que suficiente Pues no No es No es viable Así que Dejad ahí en comentarios ¿Quién queréis o creéis Que va a ser el CEO de Ferrari? ¿Dónde creéis que encajaría Matías Binotto? A mí me gustaría verlo en Alpine La verdad Creo que sería una buena noticia Para el equipo francés Un tío como Matías Binotto Con tanta experiencia En motores Y en Fórmula 1 Y eso ¿Y qué os parece Toda esta noticia? ¿No? Si creéis que va a afectar mucho A Carlos Sainz Al status que tiene el equipo A Leclerc y tal ¿O qué va a suceder? Es una noticia que Desde luego ya digo Es No por esperable Porque yo creo que todos esperamos Que después de este año de Ferrari Pasará algo O sea que hay que pasar algo Pero es Sorprendente para mí Como se ha hecho ¿No? Que se diga que hasta final de año Va a ser el team principal Y que se van a dar todo este tiempo Para encontrar uno nuevo Yo no sé cuánto tiempo hace falta Para un proyecto ganador Pero empezarlo en enero Me parece tarde ¿Vale? Así que espero que el team principal Futuro que vaya a entrar Vaya entrando ya Y que lo anuncien cuando sea ¿No? Porque si no Me parece un poquito extraño Y creo que la imagen De Ferrari Queda un poquito dañada Con este movimiento Porque era totalmente innecesario Tú esta dimisión Podías haberla comunicado Dentro de tres semanas Y a los dos días Anunciar el sustituto De Binotto ¿No? Pero ahora Según han dicho Se van a tomar hasta final de año Para buscar un nuevo Un nuevo team principal Entonces Bueno Va a ser un mes En el que Binotto Va a seguir siendo Team principal de Ferrari Pero a la vez No Porque que va a hacer ya Binotto ¿No? Pues pasar por allí Ir cada día A recoger cositas de la mesa Y para llevárselas a su casa Porque poco más En fin Esto es mi opinión Sobre el tema Sobre la noticia del día Por supuesto Podéis dejarla vuestra En comentarios Y nos leemos Suscríbanse si les gusta Este tipo de vídeos Y síganme en todas las redes sociales Posibles Porque Y nos vemos en la próxima